Entonces el programa de hoy, platicando sobre lo más importante que nos ha dejado el día en torno a lo nacional, en torno a lo nacional, porque creo que hay que tratar de ir más allá de lo que nos han presentado hoy en la Primera División. Tienen un comunicado en su pantalla en este momento, lo vamos a leer, pero hay que tratar la información de diferentes perspectivas. Camila, ayúdame por favor. Ay, hoy ocupé una tipografía un poco más legida. Un comunicado de prensa y bueno, dice, la asociación de la Primera División de Fútbol informa a los medios de comunicación y aficionados del fútbol lo siguiente. Como Primera División nos hemos mantenido expectantes y trabajando desde nuestras áreas cumpliendo con los compromisos financieros de los jugadores y colaboradores de los 12 equipos de fútbol respectivamente, esperando que se pueda reactivar el fútbol y desarrollar el torneo Apertura 2022. Esto para no afectar las fuentes de empleos de cientos de familias que dependen del fútbol. Desde el sábado 16 de julio hasta la fecha, los equipos de la Primera reportan pérdidas estimas de más de 2.5 millones de dólares. Hasta la fecha, ninguna entidad, FIFA o CONCACAF, se ha comunicado con nosotros y estamos en una incertidumbre demasiado grande. Da esta situación, nos vemos obligados a decretar un paro técnico de actividades. Hacemos un llamado a la unidad de todos los que amamos el fútbol y esperamos que pronto pueda entrar en funciones el Comité de Regularización nombrada por FIFA desde el domingo 31 de julio de 2022 para buscar soluciones integrales y poder reactivar el fútbol en todas sus divisiones y categorías. San Salvador, 19 de agosto de 2022. Ese es el de la Primera División. Cuestiones que vamos a platicar sobre el comunicado, cuestiones que hay que entender y debatir sobre este comunicado en relación a otros comunicados. Y el que más nos ha llamado la atención es el siguiente, el de Alianza. Esto es lo que dice Alianza precisamente en sus redes sociales y no sé si ahora me ayuda a vos, Diana, por favor. Bueno, con gusto. A toda nuestra fiel afición, medios de comunicación y público, les saludamos cordialmente. Vámonos rápidamente al párrafo, rapidito. Tras el comunicado emitido por la Primera y con el respeto que dicha entidad merece, somos solidarios con todos los equipos dada la situación que estamos atravesando. Sin embargo, queremos aclarar lo siguiente. Como actuales campeones, somos parte de la realidad que nos envuelve, pero también tenemos el compromiso de competir en la Liga con CACAF, donde nos encontramos en los octavos de final y nuestro objetivo es avanzar y pelear por el título internacional. Por eso mismo, anunciamos que no vamos a parar con nuestras actividades. Continuaremos entrenando y buscando partidos amistosos que nos ayuden al rodaje necesario para mantener el nivel. Eso puso Alianza como respuesta a lo de la Primera División. Correcto. Y voy con la primera pregunta. Después voy a leer el siguiente, porque sí hay equipos que han decidido parar este día, como el Once Deportivo, que también puso un comunicado, pero después lo vamos a leer porque quiero detenerme acá. ¿Quién es el presidente de la Primera División? Es el presidente de Alianza, o casualidades. Ok, perfecto. Comprendo que hay de por medio una competencia internacional. Alianza es prácticamente imposible que pare en este momento. Porque entonces el presidente de la Primera División dice una cosa por un lado y viene entonces el comunicado de su equipo a decir otra cosa por otro lado. Mira, a mí me parece, el comunicado de Alianza me parece muy acertado. Me parece a mí también acertado. Muy, muy acertado. Totalmente. Me parece muy bien y ya que lo pueden hacer, enhorabuena. El de Primera División me parece una falacia total. O sea, primero por las cifras de dinero de las que estamos hablando, cuando sabemos perfectamente bien que hay equipos que no han recibido un centavo casi que desde el torneo anterior. Uno, dos, tres. No hay manera, y esto tiene que quedar bien claro, que la Liga Mayor de Fútbol le haga fuerza con este tipo de actitudes a CONCACAF o a la FIFA. Ellos van a decidir en el momento que se les antoje y que les dé la gana. Por información general, sí han habido muchísimos contactos con gente nacional y no quieren aceptar. O algunos consultan con su familia y le dicen, no, te metas en eso. Así, abiertamente. Y ese es el principal inconveniente. No le vas a torcer el brazo a FIFA con un comunicado así. A mí me da la sensación de que la Primera División o no entiende o no quiere entender cuál es la situación. Siguen presionando de una forma, de otra, de aquí, que allá FIFA manda. No mandamos ni nosotros, ni ellos. No manda absolutamente nadie más que la FIFA. Y otra cosa, hay que entender, ¿quiénes se metieron en este problema? Pregunto. El mismo fútbol nacional. Entonces, vamos a las cifras de dinero. Me encantaría, me encantaría, y creo que a la gente y a la afición en general le encantaría, que nos detallaran las pérdidas que son de más de 2.5 millones. Porque no me termina de cuadrar. Yo creo que los detalles serán importantes. Si me muestran esas cifras, sería muy importante para información general. Porque si fuesen más de 2.5 millones, no sé si tendríamos los problemas económicos que tenemos hasta el día de hoy en la Liga Nacional. Estamos hablando de ocho jornadas. De ocho jornadas, donde recaudan 2 millones y medio de dólares recaudados en ocho jornadas, no ha sucedido jamás. Ahora, yo quiero agregar un punto aquí. La palabra paro técnico. O sea, paro técnico es el pasito antes de declarar el campeonato desierto. Es el paso antes de declarar el campeonato desierto. En tecnología, en semántica ocupada en deporte, es exactamente lo que se ocupa. O sea, que esto, si no se lo resuelven, obviamente, ¿qué va a pasar? Que se va a declarar el campeonato desierto. Hay otra pregunta que se me viene a la mente en este momento. Ese comunicado, ¿todos los equipos de la Primera División estaban de acuerdo con ese comunicado? El alianza no ha parado. FAS no ha parado, tampoco hoy no va a parar. FAS dijo a Zambrano que va a ir a jugar hasta Estados Unidos. Sí, tienen una gira de amistosas en Estados Unidos. Águila tampoco ha parado y presentó su nueva camiseta. Y tampoco puedes obligar. Por eso pregunto. Es que no hay claridad. No, no hay. Evidentemente no ha habido un diálogo. Sí, y mira, tenemos que pedirle a la FIFA que agilice. Tenemos que buscar otros mecanismos, como dices tú, no solo comunicados, sino que estar insistiendo, pedirle a la FIFA que vuelva el fútbol a nuestro. No nos queda otra. Pero aunque lo hiciéramos, Norberto, no los vamos a apurar. Por eso, pero eso es lo que no entiendo. Hay que pedirle a la FIFA, no queda otra. ¿Sabes cómo? Sí siento que de pronto se podría hacer algo. Que alguna persona, digamos, con credibilidad pudiera llegar y pedir una reunión con la Secretaría Técnica de CONCACAF y decir, miren, de la industria del fútbol viven tantos miles de personas. Perfecto. Pero vamos al otro problema que hemos dicho constantemente. Y a mí me parece eso, perfecto. ¿Quién es el líder? No hay líderes. No, no, no. Pero no puede ser ninguno de ellos, porque ya sabemos bien, claro. Estamos de acuerdo, pero no hay líderes. Y hay gente que se le ha preguntado, y vos mismo has sido testigo, se le ha consultado y no quieren. No quieren. Entonces, tenemos un problema grande. Y hay que entender dónde estamos parados, y hay que entender cuál es el meollo del asunto, y hay que entender también que somos cómplices. Claro. Somos cómplices. Y mi temor es que... Y los líderes, los presidentes de los equipos... Pues sí, es lo que están tratando de hacer. No, para nosotros, sacan comunicados, sacan comunicados. Son los que tendrían que estar ahí insistiendo, hombre. Pero son comunicados que los sacan en representación de 12 equipos y 7 ya se detuvieron, pero 5 siguen caminando. Entonces, nos estamos dando cuenta que algo ahí no está cambiando. No hay una concordancia, o sea, no se están poniendo de acuerdo. Pero es que está claro, ok, que eso ya no va a ser sostenible para ciertos equipos, y eso es lamentable. Y muchos, por lo mismo, han dejado de entrenar desde semanas atrás, otros que, como el once justamente hoy. Pero hay otros que han trabajado bien y que sí pueden seguir entrenándose. No porque unos no pueden, los otros no van a poder tampoco. Por ende, ¿por qué decretar un paro técnico? Y yo pregunto, ¿es paro técnico de labores administrativas o es paro técnico que incluye el fútbol? Pregunto, porque a mí no me queda claro después de ver que FAN no para, que Alianza no para, con una razón que es Liga con Cacafi. Y el paro técnico es por falta de dinero. El paro técnico es porque no pueden financiar las actividades del club porque no tienen entrenador. Ya no hay liquidez. Así están detenidos. Firpo y Marte, que más bien abandonados y tirados de hace meses. Hoy se incorporaron Platense, Metapán y el once deportivo. Chalate y Dragón, Dragón, sí, a veces sí, a veces no están en eso. Y pausa, te voy a parar ahí porque tengo el comunicado también del once deportivo. Para que lo leamos, hablando de los equipos que han parado hoy el once deportivo en sus redes sociales, colocó este comunicado. ¿Qué dice lo siguiente? Dice lo siguiente, adhiriéndonos a la postura de la primera división, once deportivo FC informa a su afición, a medios de comunicación, deportivos y público en general. Lo siguiente, a fin de honrar las obligaciones que asumimos con los integrantes de nuestra institución, cada torneo realizamos una rigurosa planificación que determina la capacidad económica del club, asumiendo gastos y compromisos responsablemente en razón de los ingresos que se percibirán. Punto número dos. Desafortunadamente la suspensión o acefalía que atraviesa el fútbol causa que no tengamos entradas. No hay taquías ni ingresos en concepto de patrocinios, pues la incertidumbre sobre la reanudación o deserción del torneo de apertura 2022 ha llevado a que el pago de patrocinios se encuentre en pausa mientras se aclara la situación. Los gastos, compromisos y obligaciones subsisten a pesar de no recibir ningún tipo de ingresos, es el punto número tres. El cuatro, por lo anterior y a pesar de que hemos sido pacientes manteniéndonos positivos y expectantes del regreso del fútbol, la insostenible situación nos lleva a tomar la difícil decisión de suspender entrenamientos y actividades hasta nuevo aviso. El siguiente punto, continuaremos empeñando nuestro mejor esfuerzo a fin de ser actores propositivos que impulsen el regreso del fútbol para no afectar a los actores de nuestro deporte, jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y colaboradores cuyo sustento diario depende del fútbol profesional. Por ahí está, creo que faltan dos. Aquí está, a las partes antes mencionadas, agradecemos su apoyo y comprensión en estos complicados momentos. El equipo se encuentra el día y confiamos, por medio del diálogo, encontrar en la interna de nuestro equipo la solución si el impase que tiene paralizado nuestro fútbol no se subsana en un tiempo razonable. Y creo que de ahí solo agradecen a los patrocinadores y a la afición y esperan verlos pronto en el estadio. Para agilizar el tema. Es oficial el once deportivo frena. Ok, y mucho mejor redactado, explicado, que el de la primera. O sea, está poniendo los puntos sobre las sigues. Correcto. ¿Hace bien la primera división en solicitar apoyo al INDES? Lo que pasa es que estaríamos volviendo al inicio, porque una injerencia de un tercero es lo que terminó... Ha llevado a esto. Terminó haciendo que FIFA... Estuviéramos a punto de que nos desafiliaran, pues. Entonces, ¿a qué está jugando la primera división? Yo creo mucho en lo que vos estás pensando y no lo vas a decir y yo tampoco, pero obviamente la brecha que está generada entre ambas partes, dentro de la primera división, todavía persigue un poquitito ese propósito. O sea, dicho de otra forma, ¿de dónde nos vamos a apoyar si FIFA no se apura a través de CONCACAF, etcétera, etcétera, para poder financiar todos los costos que tienen? Recordemos que para muchísima gente, inclusive los dirigentes mismos, esta industria es su único medio de vida, ¿verdad? O sea, de ahí rascan muchos. Entonces, ese es el principal problema. Y otra cosa, cuando vuelvan a decir que todos los frentes del fútbol nacional de Estados Unidos, no les voy a creer. Yo en lo personal no les voy a creer, porque con acciones demuestran lo contrario. O sea, ¿con esto queda evidencia? Demuestran lo contrario. No hay una comunicación directa entre todas las partes. No todas las partes se ponen de acuerdo. ¿Qué está pasando en el fútbol nacional? ¿Acaso no sabemos cuáles son los procedimientos o no queremos saber cuáles son los procedimientos? O los queremos cambiar por lástima. O los queremos cambiar. ¿Acaso no sabemos cuáles son los estatutos de FIFA, entidad a la cual sí estamos adscrita? ¿O qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué andamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Estuvimos al borde del abismo y creo que seguimos al borde del abismo, porque por el momento no hay una sanción. ¿Qué pasó en India? ¿Qué pasó en India? ¿Injerencia de terceros? Bye. Adiós, se acabó. Como un local mundial. Como un local mundial, su 17 de octubre. Y ahí fue bien tajante, ¿no? ¿Injerencia de terceros? Pero ahí sí. ¿Han tenido piedad con El Salvador? Exactamente. ¿A qué estamos jugando, pregunto yo? Mira, Nelson, y la pregunta que tú hiciste, ¿qué opinamos que le ha pedido ayuda a Indes? Antes Indes daba una cantidad de dinero, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, desde el 2018 ya no recibimos dinero estatal. ¿Cuál mecanismo es para que se vuelva eso? Si la cosa es salvar a nuestro fútbol, si los equipos necesitan, no sé si se puede verlo. Pero ¿sabes lo que sucede, Norberto? Que si te vas por el lado correcto y caminando en orden todavía, y obviamente, yo sé que es difícil, pero con paciencia, FIFA ya dijo que sabe que existen y que van a haber auditorías para corroborar que existe la suficiente cantidad de dinero para financiar todos estos adeudos y seguir adelante. Correcto. Y antes, cuando Indes le daba, FIFA nunca puso un pero, estaba en... Pero era otra ley general de deportes también. No, es que eso siempre ha pasado y aquí no estamos hablando nada fuera de lugar. El Indes antes daba dinero hasta el 2018, que decidieron que ya no. A partir de ahí, han subsistido solo con el dinero de FIFA. Eso no es injerencia. Y eso no es una injerencia, correcto. Claro. Eso no es una injerencia. En este caso, lo que hay que saber es, hay que esperar a FIFA. Hay que esperar que ingrese el comité de regularización y a partir de ahí comenzar a trabajar. Pero hay que tener paciencia, ¿sí? Porque nadie más tiene la llave. Es así de simple. Pero es que la paciencia, yo creo que también de repente se agota en mucho tiempo y no tenemos nada claro. No ha habido como un seguimiento o un decir, miren, el estatus estamos así y denos un poco más de días para ya resolver y tener la comisión ya establecida. Pero no hay nada claro. Y mi temor y me preocupa que terminemos el año sin fútbol. Porque es más de un año mundialista. Vámonos a entreno FAS. Club Deportivo FAS continúa con sus trabajos mientras regresa el fútbol de la primera división. El técnico ecuatoriano Octavio Zambrano explica cómo ha sido seguir con los entrenamientos sin estar en competencia. Muy difícil. Difícil porque es indudable si hay una cosa que esto me ha demostrado. Esta situación sui generis, nunca la había vivido antes yo. Creo que los jugadores quizás hayan pasado por esto antes. Pero yo definitivamente noto que la incertidumbre los hace a ellos no dar todo lo que pueden dar. Cuando uno diseña macro ciclos, morfo ciclos de fútbol, uno los diseña en virtud de la competencia. Entonces cuando uno tiene un calendario, calendario de juegos, con base a ese calendario uno prepara cada día las sesiones que considera que son necesarias para llegar bien a esa competencia. Además, habló sobre la búsqueda de refuerzos ante la salida de algunos jugadores en los últimos días. Lamentablemente el mercado se ha comprimido mucho porque la mayoría de los jugadores están ya comprometidos con otros equipos que habíamos identificado en su momento. Porque en realidad, en el tema de Pierre Larrauri, él fue uno de un grupo de jugadores que identificamos y él no fue la primera opción, por decirlo así. Pero a la vez también yo pienso que crea una oportunidad para los jugadores que están en el equipo. Aquí hay jugadores de muy buen nivel que si bien es cierto no tienen el protagonismo que podría tener un jugador extranjero. En la misma línea, Rudy Clavel habla sobre cómo ha sido para ellos este periodo sin juegos oficiales. La verdad que es muy complicado no tener eso anímicamente, motivacional, porque estamos a la expectativa de qué puede pasar aún. Entonces no se toma como un... no sé cómo explicarlo, pero no se siente aquella alegría de que cada fin de semana va a estar ahí y poder hacer las cosas, tratar de hacer las cosas que mejor se pueda. A pesar de eso, asegura que realizan los entrenamientos con el mismo compromiso. Entonces uno espera de que las cosas se puedan arreglar y tratar de continuar entrenando, porque uno a esto se debe y ser profesional, que es lo adecuado. De igual manera piensa Kevin Ardón, al asegurar que no bajan la intensidad sin importar la situación actual. Nos hemos tomado de manera muy personal y profesional a la hora de estar entrenando. Si bien sabemos que ahorita no hay competición, ¿verdad? Y estamos en una etapa en la cual mucha incertidumbre, pero siento que si nosotros mentalmente no nos preparamos para hacer los entrenamientos de la manera que se tiene, en cualquier momento nos puede agarrar parados y es lo que no queremos. En un momento hay piezas claves que se han incorporado con nosotros. Este es el momento adecuado para poder conformarnos juntos como equipo y seguir trabajando de la mano del cuerpo técnico. Según el central uruguayo Santiago Carrera, estos días le han ayudado al grupo para trabajar bajo la idea de Zambrano, al mismo tiempo que manifestó haberse adaptado tras su llegada hace un mes. El equipo siempre está con el foco claro y trabajando como te digo, enfocados en seguir mejorando, ser mejor ese equipo y ensamblarnos en la idea del profe. Estoy muy agradecido con toda la gente de Salvador, ni que hablar, pero más que nada con la gente de FAS. Que me recibieron muy bien, siempre predispuesto a estar a la orden conmigo, y bueno, trabajando muy duro y contento de estar acá. El equipo Santa Neco seguirá entrenando con normalidad a falta de confirmación de nuevos encuentros amistosos, luego de que el partido frente al Club Deportivo Águila, que estaba programado para este sábado por la noche, fue cancelado por mutuo acuerdo entre ambas instituciones. Para la polémica, William Cuellar.